Ya se domó la pandemia, no nos desbordó, tenemos capacidad para atender enfermos, no nos rebasó la pandemia. Entonces, fue muy buena la estrategia. Y ya hay más experiencia, no sólo equipos, me da mucho gusto decirlo, aunque es muy doloroso, pero tengo información de que ahora los que entran a terapia intensiva se están salvando o son más los que se salvan. Por eso mi agradecimiento afectuoso, cariñoso, mi reconocimiento a los médicos, porque estábamos enfrente a un virus totalmente desconocido, nuevo, maligno y por la constancia, la perseverancia, ya los médicos tienen mucho más capacidad para salvar vidas. En el caso de Tabasco todavía se está padeciendo de la pandemia. El caso del Valle de México ya empieza a mostrarse un descenso. Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando por recomendación de los médicos? Bueno, que empecemos a salir, pero que estemos aplicando lo que ya aprendimos. Es mejor prevenir que curar, lo mejor es no enfermarnos. Así enfrentamos esta pandemia, o sea, porque si hay contagio y estamos bien, resistimos ante esta pandemia y la que surja y cualquier enfermedad. Entonces, eso es mucho, muy importante y que recobremos nuestra libertad. Nosotros no hemos actuado de manera autoritaria, no hubo toque de queda, no hubo prohibiciones, se contó con el apoyo, con la colaboración, se sigue contando con el apoyo, con la colaboración voluntaria de la gente. Pero ya que no dependa sólo de las recomendaciones sanitarias, que ya dependa de nosotros. Vamos a actuar con criterio, vamos a cuidarnos y vamos a empezar a caminar hacia adelante sin miedo, sin temores. Si nos cuidamos, podemos salir adelante, no quedarnos inmovilizados en nuestras casas, ya poco a poco, de acuerdo a las recomendaciones, pero vamos hacia la nueva normalidad. Gracias.